gracias de todo corazón realmente agradezco también a las páginas de youtube una institución importante en el mundo que permite que este canal llegue a tantos seguidores a tantos suscriptores que prefieren este canal este es el canal preferido y yo lo hago con amor con aprecio porque yo amo al público que presta atención a todo lo que difundimos a través de esta página de youtube de manera sincera agradezco sinceramente gracias gracias de todo corazón y pedirle excusa a la gente que han estado esperando algunas peticiones que han hecho que yo no he podido complacerle pero se me va de las manos muchas veces por los tantos compromisos en las responsabilidades que asumo en la república dominicana ustedes saben que miles y miles de personas reciben el servicio nuestro y tenemos tenemos que estar al tanto de todo eso y sobre todo la labor que realizamos en la república dominicana nuestro objetivo es llevarlo a parte educativa llevar lo que es la orientación sana levantar el ánimo levantar el ánimo y mantener lo que es la dinámica la dinámica de alegría para todos ustedes yo quiero recordarles que nosotros vamos a salir muy pronto con ese canal que será nuevo es nuevo porque no ha salido todavía al aire pero ya estamos preparando lo que es la formación de este canal así es que vamos a estar atentos por este canal burgo mi sitio orienta yo le avisaré ya cuando salga al aire ese esa innovación que va a dar servicio a miles y miles de personas que nos siguen aquí en la república dominicana miles y miles y miles de personas que nos siguen en los países del exterior todos los continentes gracias de todo corazón inmensamente agradezco todo el apoyo que estoy sintiendo de ustedes y en el día de hoy pues yo quiero agradecer a tantas personas que siguen este espacio en los estados unidos ahí yo voy a saludar a toda la gente buena que me siguen alexandra ponte una fiel oyente una fiel televidente de este espacio también hay mucha gente mucha gente que me siguen que en este momento pues tengo que no me llegan ahora al recuerdo pero yo estaré dirigiendo un en vivo un programa en vivo para llevarles desde la compiur y ese reporte de sintonía y esa cercanía de ustedes porque estoy comprometido solamente con ustedes y con todo el público que se detiene a ver a ver lo que nosotros llevamos a ustedes a través de las buenas imágenes y a través de la buena impresión que tenemos en la república dominicana economice dinero al comprar en navidad y siempre visitando el supermercado juan todas sus mercancías al por mayor y al detalle las frutas y golosinas de navidad llévatela llévate la confianza en su servicio de deliveries supermercado juan avenida caonabo 146 el ciruelillo san francisco de macorís teléfono 809 290 25 83 supermercado juan tu lugar de confianza te desea una feliz navidad y un próspero año nuevo electro muebles toni lo máximo en calidad y precios bajos anuncia sus grandes ofertas para la navidad y el año nuevo electro muebles toni tiene de todo de todo para esta navidad electro muebles toni tiene de todo de todo electro muebles toni tiene de todo para que celebre la navidad y el año nuevo electro muebles toni tiene de todo para ti teléfono 809 290 24 26 y 8 29 375 26 79 llévate el televisor el radio el abanico el aire acondicionado el juego de aposento el juego de sala y el juego de comedor de todo en inmuebles y electrodomésticos para que celebre en grande la navidad y el año nuevo electro muebles toni con su principal sucursal en san francisco de macorís avenida libertad salida a tenares también en la avenida frank rullón frente a obras públicas en la vega en el cruce barranca en salcedo calle duarte sin agazón fernando de linde y en las guaranas calle el carmen número 11 en instagram visite electro muebles toni rd hola qué tal salud mi gente de toda la república dominicana mi gente de los eeuu y otros estados un saludo especial para todos y cada uno de ustedes mi gente de aquí y también mi gente de allá es un placer saludarle a ustedes y en esta ocasión en esta ocasión desde este lugar precioso precioso estamos en lo que es el área de un centro educativo en la república dominicana un centro educativo que da servicio permanente completo en lo que es la parte educativa y desde aquí yo quiero pues llevarle a ustedes esta edición esta emisión del canal burgos mil 7 oriente agradeciendo como siempre el apoyo total ese calor humano ese respaldo que estamos siempre sintiendo de ustedes la gente que nos sintonizan en la república dominicana y la gente que nos sintonizan en todo lo que son los países del exterior llámese eeuu y todos los estados valga la redundancia de palabras de los eeuu amigos agradezco sinceramente ese apoyo total de ustedes y sobre todo los seguidores que son de los demás países de américa europa áfrica que siguen este canal yo siento que tengo ese respaldo ese calor humano por parte de los miles y miles de suscriptores que siguen este espacio que llegó para quedarse y se quedó y llegó para pegarse y se pegó en cada uno de los hogares de aquí y los hogares de allá gracias de todo corazón realmente agradezco también a las páginas de youtube una institución importante en el mundo que permite que este canal llegue a tantos seguidores a tantos suscriptores que prefieren este canal este es el canal preferido y yo lo hago con amor con aprecio porque yo amo al público que presta atención a todo lo que difundimos a través de esta página de youtube de manera sincera agradezco sinceramente gracias gracias de todo corazón y pedirle excusa a la gente que han estado esperando algunas peticiones que han hecho que yo no he podido complacerle pero se me va de las manos muchas veces por los tantos compromisos las responsabilidades que asumo en la república dominicana ya saben que miles y miles de personas reciben el servicio nuestro y tenemos que tenemos que estar al tanto de todo eso y sobre todo la labor que realizamos en la república dominicana nuestro objetivo es llevar la parte educativa llevar lo que es la orientación sana levantar el ánimo levantar el ánimo y mantener lo que es la dinámica la dinámica de alegría para todos ustedes yo quiero recordarle a ustedes que nosotros vamos a salir muy pronto con ese canal que será nuevo es nuevo porque no ha salido todavía al aire pero ya estamos preparando lo que es la formación de este canal así es que vamos a estar atentos por este canal burgo mi sitio orienta yo le avisaré ya cuando salga al aire ese esa innovación que va a dar servicio a miles y miles de personas que nos siguen aquí en la república dominicana miles y miles de personas que nos siguen en los países del exterior todos los continentes gracias de todo corazón inmensamente agradezco todo el apoyo que estoy sintiendo de ustedes y en el día de hoy pues yo quiero agradecer a tantas personas que siguen este espacio en los eeuu ahí yo voy a saludar a toda la gente buena que me siguen alessandra ponte una fiel oyente una fiel televidente de este espacio también hay mucha gente mucha gente que me siguen que en este momento pues tengo que no me llegan ahora al recuerdo pero yo estaré dirigiendo un en vivo un programa en vivo para llevarles desde la computer ese reporte de sintonía y esa cercanía de ustedes porque estoy comprometido solamente con ustedes y con todo el público que se detiene a ver a ver lo que nosotros llevamos a ustedes a través de las buenas imágenes y a través de la buena impresión que tenemos en la república dominicana pero mi objetivo aquí es llevarle a ustedes una canción muy especial para tantos seguidores que necesitan aumentar y dar fortaleza a lo que es la fe entonces esta canción se llama lo que esperan lo que esperan en jesús y va de todo corazón con todo el amor que siento hacia ustedes y dice de esta manera laomi lo que espera lo que esperan lo que espera en Jesús lo que espera en Jesús lo que esperar lo que esperan en Jesús lo que espera lo que esperan en Jesús como las águilas como la al85 la sus alas levantarán τη Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, lo que esperan, lo que esperan en Jesús. Lo que esperan, lo que esperan en Jesús, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, Caminarán y no se cansarán, correrán o se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, tus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Lo que esperan, lo que esperan en Jesús, lo que esperan, lo que esperan en Jesús. Lo que esperan, lo que esperan en Jesús. Bien mi gente, hasta aquí esta intervención con ustedes. Le voy a llegar con un en vivo para llevarle todo el compromiso que tengo con ustedes y dar ese saludo cariñoso, sincero, que ustedes se merecen. Bien, estaré con ustedes en un en vivo, muy pronto, muy pronto, llevándole a ustedes esos saluditos que miles y miles de seguidores están esperando. Miles y miles de suscriptores esperan en el mundo entero. Estamos para servirles siempre desde la República Dominicana. Gracias también a mucha gente que permite que nosotros lleguemos a miles y miles de oyentes, de televidentes en el mundo entero. Y a los patrocinadores que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes. Supermercado Juan, tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís. De mi gran amigo y hermano Juan Paulino, que patrocina este espacio. Gracias de todo corazón y con todo el sentimiento y con todo el amor que sentimos hacia esa empresa. Burgos Music te orienta, o sea, hacia esa empresa, Supermercado Juan, tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís. También hay que agradecer a De Patricia Café en la salida Tenares. De Patricia Café, el mejor sabor, la mejor calidad, lo tiene De Patricia Café en la salida Tenares. Ahí mismo, al lado de la colchonería Rosado. Y vamos a agradecer también, muy sinceramente, a otro comercial que se integra a apoyar este canal. Es Electromuebles Tony. Lo máximo, lo máximo en calidad en muebles y bajos precios en sus mercancías. Electromuebles Tony tiene de todo para esta Navidad. Electromuebles Tony, lo máximo en San Francisco de Macorís. Y tiene varias sucursales. La principal sucursal de Electromuebles Tony está en la salida Tenares. En salida Tenares, como el que conduce, como el que va en dirección a conectar con la avenida Hermanas Mirabal. Ahí está Electromuebles Tony, lo máximo en calidad en la salida Tenares. Y gracias de todo corazón a todos los que han hecho posible este espacio a través de su patrocinio. A otras personas. El señor Guzmán Muebles en Bijao, gracias de todo corazón. A Francisco Paulino, gracias de todo corazón. Y voy a dirigir en cualquier momento una parte importante en este espacio. Es recordar los videos que hemos hecho desde los inicios de este canal. Los llevaremos a ustedes. Lo que son los 12 videos más destacados, más importantes. Donde se inició este canal Burgos Unicito Orienta. Así que ya lo saben. Esperen esa parte ahí. Que se la llevaremos a ustedes. Ya en el final de año. Cuando estemos despidiendo lo que es el año 2024. Antes de entrar al 2025. Ya lo saben. Y les llevaremos a ustedes esos importantes reportajes. Que hicimos en San Francisco de Macorís. Lo hicimos en algunos pueblos. En algunas provincias. En Santo Domingo. En Santiago. En la Vega Real. También lo hemos hecho en Cotuí. Donde cantan la guinea ahí también. Y otros pueblos. En Villatapia. Tenares. Salcedo. Moca. Muchos pueblos. Están. En este canal. Porque nosotros hemos llevado lo que son los reportajes en vivo. Las imágenes. Desde la República Dominicana. Para nuestra gente. Que nos siguen en la República Dominicana. Y nos siguen en los países del exterior. Toda la urbe. Toda la urbe de los Estados Unidos. Y otros estados. Enlazan con este canal. Porque prefieren. Sintonizar. Lo que nosotros llevamos. Con cariño. Con amor. Con aprecio. Y esperamos. Que ustedes. No nos dejen por nada. Que no se despeguen. De esta página de YouTube. Porque nosotros le llevamos a ustedes. Muchas cosas interesantes. Muchas. Muchas experiencias bonitas. Vivida en la República Dominicana. Gracias a todos. Garzón. Y nos encontraremos. En otra emisión similar. Adiós. Adiós. Bendiciones de Dios para todos. Volveremos a encontrarnos. En este mi canal. Tu canal. Y el canal de todos. Le quiero de gratis. Adiós. Adiós. Aburabur. Mi gente. Mi gente de la República Dominicana. Mi gente de los Estados Unidos. Viene ya. Viene ya. El Palo Musical. Espérelo. Espérelo. El Palo Musical. El Palo Musical de San Francisco. Búscalo ya. En YouTube. En YouTube. El Palo. El Palo Musical. El Palo Musical de San Francisco de Macorís. En YouTube. Compártelo. Con toda tu gente de la República Dominicana. Suscríbete. Dale a la campanita. Para que reciba. Estas y otras notificaciones. En el Palo Musical. El Palo Musical de San Francisco de Macorís. Suscríbete ya. Comenta cada video. Si quieres disfrutar. Del mejor café de la bolita del mundo. Visite. De Patricia Café. Higiene, sabor y calidad. De Patricia Café. La chula. Cada día, en cada amanecer. Disfruta del sabor del mejor café. De Patricia Café. La chula. En la misma entrada del ensanche espínola. Al lado de la colchonería Rosado. Abierto del lunes a sábado. En San Francisco de Macorís. De Patricia Café. La chula. Higiene, sabor y calidad. De Patricia Café. La chula. Cada día, en cada amanecer. Disfruta del sabor del mejor café. De Patricia Café. La chula. En la misma entrada del ensanche espínola. Al lado de la colchonería Rosado. Abierto del lunes a sábado. En San Francisco de Macorís. De Patricia Café. La chula. Teléfono 809-270-1190. Higiene, sabor y calidad. En De Patricia Café. La chula. La chula. Hay, Lupita. Fíjate. Tome sin turista. Fíjate. Tome sin turista. Zumba. Dime, ¿por qué vamos después de la playa? Espere, espere. Muy pronto, muy pronto. El Palo Musical. El Palo Musical. bajo la conducción y producción de Burgos Music El Palo Musical, no te lo pierda, no te lo pierda El Palo Musical, con música variada en audio, animaciones, videos y mucho más El Palo Musical, El Palo Musical en YouTube bajo la conducción y producción de Burgos Music No dejes que te lo cuenten, no dejes que te lo cuenten El Palo, El Palo Musical Burgos Music